¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? En el último video que subí aparecieron algunas preguntas respecto de esta cuestión que Lacan introduce en el planteo que yo estaba haciendo a partir de algunas consideraciones de significación del falbo, en todo caso ahí podrían leerse algunos puntos de partida. Y las preguntas, los interrogantes, los comentarios y la discusión que se armó, que estuvo muy buena, rondaba respecto al hecho de cómo considerar a la castración más allá del complejo de castración freudiana, que era un poco lo que yo planteaba en ese momento. A raíz de todas estas preguntas se me ocurrió hacer este video, también por pedido de alguno de ustedes, para ubicar otra vez determinadas líneas, digamos, respecto de cómo, en qué dirección podría pensarse esto, en qué momento Lacan produce estos puntos de inflexión, hacia dónde se dirige. Y remarco la cuestión de que esto son una serie de líneas, porque en todo caso lo único que vamos a hacer es sobrepasar muy superficialmente un trabajo que a Lacan le lleva aproximadamente 10 años. O sea, entre 10 y 11 años es el tiempo de trabajo que a Lacan le lleva a producir esta elaboración que le permite una reformulación de la castración. Con lo cual mal podríamos nosotros agotar tamaño problema o tamaña cuestión conceptual y clínica en unos pocos minutos. Pero retomemos del punto de partida, retomemoslo así. Yo no voy a partir de significación del falo, sino en todo caso el seminario 10, que fue el punto de llegada en nuestro video anterior. El seminario 10 constituye un punto de inflexión por más de un sentido. En primer lugar, porque es el último seminario que Lacan dicta en el contexto de la IPA, y esto no se reduce a ser una cuestión puramente política e institucional, sino que es una cuestión política que se desprende de consideraciones conceptuales. O sea, a Lacan lo terminan echando de la IPA por lo que sostenía conceptualmente y por las incidencias clínicas que eso tenía. Sucintamente, las sesiones de duración variable, determinada manera de considerar la transferencia, pero esencialmente lo que Lacan hace es emprender una crítica de ciertas posiciones freudianas, o en todo caso de ciertos atolladeros a los que llevan las posiciones freudianas. Algunas, como dijimos la vez anterior, esto significa que Lacan deja de apoyarse en Freud de ninguna manera, pero nunca hay que confundir la crítica de los conceptos con las personas, porque a veces, para no criticar a las personas, se las termina alabando y abandonamos la crítica de los conceptos, y en ese punto nos extraviamos definitivamente. Lo que nosotros hacemos acá es intentar promover una discusión de conceptos. No nos ocupamos de las personas. Entonces, cuando vamos a hablar hoy de aquellos puntos donde Lacan puede emprender una crítica de los conceptos de Freud, la crítica no iba dirigida a Freud como persona, sino a lo que Freud sostenía como psicoanalista. ¿Qué es lo que encontramos en el Seminario 10? En el Seminario 10 empieza a gestarse lo que hubiera sido su seminario posterior, al cual Lacan le había puesto título, y que él llamó De los nombres del padre, del cual él solamente dio una clase, que está editada en castellano, en una edición de Paidós, si no recuerdo mal, en un volumen pequeño junto con otra conferencia de Lacan. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué Lacan tiene que, digamos, dirigirse a poner en cuestión la singularidad que el nombre del padre tiene desde la puesta en forma de la metáfora paterna? O sea, ¿por qué tiene que dirigirse a los nombres del padre? ¿A qué se debe esa pluralización? Pluralización que con el correr de los seminarios va a ser correlativa de otra pluralización, de aquella que va a llevar a Lacan a hablar del goce, a hablar de los goces, o de campos de goce. Una pluralización es correlativa de la otra, se dan en paralelo necesariamente. ¿Por qué? Porque cuando Lacan tiene que cuestionar el singular del nombre del padre, es decir, en realidad hay que pluralizarlo porque pueden ser más de un nombre del padre, ese es el momento donde Lacan está empezando una crítica al concepto de padre en Freud, pero concretamente sostenida en una crítica al mito y fundamentalmente al mito de la horda primitiva. Lo que Lacan critica en Freud es el mito de la horda primitiva. Lo que no significa que de allí Lacan no pueda extraer algo, él va a extraer algo, pero lo que critica es el abordaje mítico del padre, lo que incluso lo puede llevar a Lacan a plantear en algunos lugares que los desarrollos de Freud están puestos en orden a sostener al padre, pero a sostenerlo en este sentido, respecto del planteo mítico que el padre implica. Si nosotros tomamos estas dos dimensiones que yo acabo de destacar, en realidad lo que Lacan está realizando es una crítica de la operación de la castración por el hecho clínico de que Lacan ha detectado con mucha precisión que lo simbólico no puede tomar todo el campo. Y si lo simbólico no puede tomar todo el campo, el problema es cómo delimitar aquello que viene a funcionar como un impas a lo simbólico. O lo que es lo mismo, ya a la altura del seminario 10 y va a ser patente en el seminario 11, para Lacan es muy claro que lo real se constituye en una imposible lógica a lo simbólico que funciona como un impas. Que lo real funcione como un impas a lo simbólico significa que lo real agujerea lo simbólico. Y Lacan ya desde el seminario 9 se había embarcado en la tarea de acreditar lógicamente la hiancia que afecta a la estructura del otro y que ese efecto mismo de que lo real agujerea lo simbólico. O sea, es claro, si bien es cierto que en principio en Lacan desde el inicio lo simbólico nunca se constituyó una especie de todo que ocupa todo el campo que puede significar todo. Esto está desde el principio. Lacan nunca consideró a lo simbólico en ese sentido. Es claro que a lo largo de los seminarios y pondría los primeros 10 seminarios para Lacan se va siendo evidente que lo real viene a funcionar como un impas. Entonces, ¿por qué emprende la necesidad de conceptualizarlo? Porque Lacan tiene que producir herramientas clínicas. Aquellas herramientas clínicas que le permitan en la práctica analítica operar sobre este real, ¿sí? Que viene a funcionar como un impas a la palabra. Porque es claro que si lo real agujerea lo simbólico, la palabra no alcanza este real. Entonces hay que elaborar algún otro tipo, digamos, de instrumento clínico. Este planteo que estamos haciendo conlleva una reelaboración de la castración. Una reelaboración de la castración que lo va a llevar a Lacan a poder pensar que la castración es de más largo alcance que el complejo de castración freudiano. ¿Y qué colocamos en el complejo de castración freudiano? La metáfora paterna, el nombre del padre, lo discursivo, la serie significante, la significación fálica, lo libidinal. La reserva libidinal, la reserva libidinal, va a llamar Lacan al menos fi, o reserva operatoria. La ecuación, todo eso entra en juego, cae bajo, digamos, el acápite, podríamos decir, del complejo de castración en el sentido freudiano del término que es retomado por Lacan en la metáfora paterna. En la medida en que lo real empieza a tomar un lugar cada vez más preponderante para Lacan como impaz, Lacan necesariamente debe orientar a conceptualizar la castración respecto de este real. Y esto es lo que se abre en la lectura que estamos proponiendo. Como dijimos, esto es algo que Lacan elabora a lo largo de diez años, o sea que podríamos tomar desde el seminario diez al veinte. Yo voy a hacer hincapié en un capítulo en particular del seminario diecisiete, donde Lacan hace una elaboración, una puntuación muy interesante, una articulación que conlleva una modificación del concepto de padre. Fíjense cómo queda conectado. La reformulación de la castración va de la mano de una reformulación de la función del padre y del estatuto del nombre del padre. Una cosa es solidaria de la otra. ¿Por qué? Porque a donde Lacan está apuntando, y con eso vamos a terminar hoy con una cita del seminario veintiuno, a donde Lacan está apuntando es a conectar la operación de la castración con la estructura del lenguaje. No con la estructura del discurso, o en todo caso, no solo con la estructura del discurso. Lo que él ya había elaborado sobre la estructura del discurso queda en funcionamiento. Lacan introduce un más allá de eso, y eso implica conectar la estructura del lenguaje con la castración, o mejor, la castración con la estructura del lenguaje. Ubicar una dimensión de la castración que quede bajo el sesgo de lo lenguajero y no de lo discursivo. Ese es más allá del complejo de castración en el sentido freudiano del tal. El capítulo ocho, no tengo el... Es segurísimo que es el ocho, ya les digo. Efectivamente, es el capítulo ocho del seminario diecisiete de la versión castellana de Pai dos, lleva por título del mito a la estructura. Y si bien es cierto que este título no lo puso Lacan, el título es muy pertinente, digamos. Tampoco vamos a andar peleando con las personas, no nos importan tanto las personas, nos importan los conceptos. Del mito a la estructura. ¿Qué es lo que está indicando este título? Lo que está indicando es esta orientación de Lacan. La crítica que Lacan hace del padre, del mito de la horda primitiva en Freud, le permite abordar la operación del padre por el sesgo de la estructura. Y recuerden que recién decíamos Lacan se orienta a articular la castración a la estructura del lenguaje. Como dice en la lógica del fantasma, un pleonasmo. No hay más estructura que la estructura del lenguaje. Este paso del mito a la estructura es correlativo del paso del padre como S2 al padre como S1. Porque en la metáfora paterna el padre es un S2 y el S1 es el deseo de la madre. El padre como S2 lo que viene a hacer es retroactivamente a pre-coup significar ese significante del deseo de la madre. El movimiento que Lacan está haciendo acá si es llevar el padre de lo discursivo al lenguaje es llevar el padre del lugar de S2 al lugar de S1. Y eso es lo que va a extraer del mito. Lacan no toma el mito. Lo que toma es al padre del mito. A lo que Freud llama el padre veremos de qué manera. ¿Por qué tiene que cuestionar el mito? Por el impas. Porque el mito tiene un impas que es el problema de la muerte del padre. Incluso podríamos pensarlo en estos términos. Podríamos formular esta pregunta. ¿En qué generación los hijos mataron al padre? ¿Fue la primera vez que se, digamos, confabulaban para matar al padre? Y si no fue la primera vez ¿por qué esta vez fue distinta y no se reprodujo la estructura de la borda sino que se instaló un tótem limitando o produciendo una restricción pulsional? El mito no puede dar cuenta de esto. porque el problema de la muerte del padre lo que introduce es una paradoja y esta paradoja es muy bien señalada por Freud respecto al surgimiento de la ley. No intentemos en este punto es lo que propongo buscar respuestas destaquemos la paradoja la paradoja es mucho más fecunda que la respuesta. ¿Por qué del asesinato surgiría la ley? Y Freud dice por el sentimiento de culpa ¿Y por qué del asesinato surgiría el sentimiento de culpa? ¿Qué justifica que surja el sentimiento de culpa? Y ahí Freud encuentra un detalle fundamental él dice si se hace necesaria una ley que empuje a la exogamia o sea que la exogamia no es natural si requiere una ley no es natural si se hace necesaria una ley que empuje a la exogamia es porque hay algo que está empujando a lo endogámico es fantástico ahí hay un problema hay un impas la instauración de la ley viene a dar cuenta de que hay algo ahí que no es domeneable recuerden la relación entre lo real y lo simbólico la lúnula ahora en el mito la muerte del padre es la condición del acceso al goce o sea que se se espera que el poder asesinar al padre para que los hermanos accedan al goce respecto de estas mujeres ponemos entre comillas habría que poner hombres padres y mujeres y madres entre comillas porque es muy discutible que sean algo de ese orden el acceso a las mujeres que estaban reservadas al padre solo sería posible a partir del asesinato del padre con lo cual el asesinato es la condición del goce pero cuál es otra dimensión de la paradoja que no se efectiviza el acceso al goce y no se efectiviza por la ley o sea lo que Freud verifica es que si el acceso a la satisfacción está prometida a partir del asesinato acontecido el asesinato el acceso a la satisfacción no se produce ¿por qué? porque en lugar de que alguien se instale como ese padre tiránico feroz gozador lo que se instaura es una ley que prohíbe ¿no? entonces esta dimensión de la paradoja que va a ser fundamental en Lacan para poder pensar lo real esta dimensión de la paradoja que se plantea a partir de la idea de la muerte introduce una aporía o sea una inconsistencia lógica que es el problema del origen por eso formulaba estas preguntas antes ¿en qué generación los hijos mataron al padre? ¿fue la primera vez? y si no fue la primera vez ¿por qué esta vez fue distinto? ¿qué pasó? o sea ¿por qué habría de surgir la culpa si en realidad eran monos? ¿de qué culpa estamos hablando? digo ¿qué es lo que Freud está conceptualizando por esto? Freud lo hace en términos míticos pero ¿cuál es la apuesta freudiana? ¿a conceptualizar qué? la entrada en lo propiamente humano ¿se entiende cómo es la estructura del lenguaje lo que está en juego en ese borde que delimita lo propiamente humano? lo problemático del origen porque Lacan dice partimos de la estructura del lenguaje y renunciamos a preguntarnos por el origen del lenguaje por eso Lacan puede pensar en términos de estructura y no cae en el mito si renunciamos a preguntarnos por el origen del lenguaje sería porque preguntarnos por el origen del lenguaje sería preguntarnos por lo anterior al lenguaje que es lo que Freud plantea como un mito entonces la introducción de la paradoja y la introducción de la aporía nos ponen en juego un imposible es imposible saber el origen el mito entonces va a decir Lacan no es más que el enunciado de un imposible el mito construye una ficción significante llamémosla así ahí donde yo no puedo responder el origen en cambio Lacan toma otro sesgo que es el sesgo de la estructura que dice que es desde la estructura del lenguaje hacia sus consecuencias no es desde la estructura del lenguaje antes partimos la estructura del lenguaje significa que renunciamos a toda interrogación sobre lo anterior porque pretender saber sobre lo anterior sería intentar salir de la estructura del lenguaje el planteo mítico de Freud es una construcción para intentar dar cuenta de cómo se entra al lenguaje de ahí que la instauración de la ley la exogamia la prohibición el tótem ya todo eso es dentro de la estructura del lenguaje y lo que hace bisagra entre el padre gozador y lo que queda dentro que es el asesinato paradojal porque no se puede ubicar lo real entonces para Lacan va a devenir en un tope lógico ¿y qué es lo que extrae Lacan? Lacan lo que va a extraer de este mito de Freud es el padre gozador o sea este padre ilimitado que Freud predica tiránico feroz indomeneable un padre gozador porque acapara a todas las mujeres se expulsa por eso decía padre Lacan extrae eso no el mito y transforma a este padre de la orden lo que él va a llamar el padre real seminario 17 el padre real es el operador estructural de la castración pero fíjense que interesante que dice Lacan de esto no hay ninguna psicología posible de este padre original o sea que este padre original es no es imaginarizable no es representable Freud había captado algo de esto en relación al asesinato hay algo irrepresentable en el origen decía Freud y lo retoma en Moisés y la religión monoteísta la diferencia con Lacan cuál es que Lacan lo puede llevar a la estructura se desentiende del mito lo cuestiona lo critica critica el abordaje freudiano pero rescata al padre real operador estructural irrepresentable entonces va a decir este padre real es una construcción del lenguaje este padre real no es solidario de la cadena discursiva este padre real es solidario de la estructura del lenguaje mismo es el operador estructural de la castración decíamos y entonces para eso Lacan construye en el seminario 17 una una fórmula permítanme llamarlo así que a mí me parece tan lograda él dice el niño es el padre del hombre el niño es el padre del hombre ¿qué es lo que dice? está diciendo deconstruyan la frase escríbanla y deconstruyanla por partes si el niño es el padre del hombre entonces el padre es el antecedente lógico que lo va a llevar incluso a Lacan a situar en algún momento entre los seminarios 18 y 19 a articular el asesinato del padre con la inscripción del cero en la génesis lógica de los números enteros naturales es claro como esto es una pincelada sobre un recorrido de 10 años que lleva un trabajo requiere un trabajo muy exhaustivo entonces que sea un antecedente lógico permite ubicar a nivel de este padre una dimensión lógica si es un antecedente no es un antecesor biográfico el padre no es digamos un antecesor en el sentido de pensarlo como digamos una persona que existió antes que nosotros sino que el padre vale por su valor valga la redundancia o por su operatividad lógica y su operatividad lógica está dada por el hecho de que es un antecedente o sea es la condición de la serie eso quiere decir un antecedente el padre es la condición de la serie fíjense como sigue funcionando como el que permite la instauración de una serie significante la diferencia es que ya a esta altura no se va a ubicar a nivel del discurso sino a nivel del lenguaje entonces ¿qué es lo que Lacan va a retomar para criticar? lo toma pero también lo critica o sea lo toma y en un sentido lo valoriza y lo critica en otro el padre como antecedente es el agente de la castración y la referencia que él toma en el seminario 17 es volver al seminario 4 la relación de objeto cuando él construye el cuadro de las formas de la falta ubica los términos de la frustración ubica los términos de la privación y cuando va a ubicar los términos de la castración deja vacío el lugar de la gente porque se le plantea un problema esto es maravilloso en Lacan se le plantea un problema y él no lo responde lo deja sin responder durante 13 años digo para que uno esté atento cuando uno se apura lo deja vacío durante 13 años ¿por qué lo deja vacío? porque la castración es una deuda simbólica su objeto es un objeto imaginario el falo imaginario entonces el agente es real el padre es real pero Lacan en el seminario 4 está en un momento donde para él el padre es el nombre del padre o sea el padre es simbólico no es real y ahí se le planteó un problema Lacan retoma esto en el seminario 17 entonces dice ahora sí podemos poner que el agente de la castración es el padre real pero no es el padre real del seminario 4 es el padre real del seminario 17 aquel que es un S1 que induce la castración y que funciona como un antecedente lógico de la serie significante y de la posibilidad del sujeto de subjetivarse ahora el concepto de agente tiene un problema también que se desprende del mito que es la confusión de que el agente es el que realiza una acción en el sentido volitivo del término no es en ese sentido que Lacan está planteando el agente si el mito es un enunciado del imposible hay una operación de este S1 que Lacan está desprendiendo del mito que Lacan lleva a la estructura y que espero poder graficar con la frase final del seminario 1 es como podríamos decir alguien se hace agente de ese S1 que induce la castración pero en algún sentido eso funciona solo porque es tributario la estructura del lenguaje o sea que la castración tributaria la estructura del lenguaje es para todo ser hablante la castración tributaria del discurso del edipo de la metáfora paterna del menos fi no es para todo ser hablante no está garantizado entonces si el mito es el enunciado de un imposible la castración perdón la estructura queda en la enunciación y no del enunciado y su matémaco relativo sería indudablemente el significante de una falta en el otro ahí es donde puede instalar con claridad el padre real es una construcción del lenguaje porque no está a nivel discursivo y fíjense lo que dice en la página 136 del seminario 17 dice yo posteaba esto hace unos días ahí también hay un pequeño párrafo sobre esto la castración es la operación real introducida por la incidencia del significante sea el que sea en la relación del sexo y es obvio que determina al padre como ese real imposible que hemos dicho y un poco más abajo dice sólo hay causa del deseo como producto de tal operación y que el fantasma domina toda la realidad del deseo es decir la ley que dice que a esta altura la castración es la tramitación o la inscripción significante del hecho de que por estar capturado o por el lenguaje la relación sexual está prohibida para el hablante o lo que es lo mismo y mejor es imposible para el hablante la captura por el lenguaje determina la imposibilidad de la escritura de la relación complementaria sexual ahora que la que la relación sexual sea imposible para el hablante podríamos decir depende de una falla del lenguaje porque el lenguaje aporta una sola a Bedeutum el falo y faltaría el otro término con el cual el falo pudiera ser par para a partir de ahí hacer relación como aporta uno solo para los dos sexos entonces no hay relación es un problema de la estructura del lenguaje y lo ubicaríamos sin duda a nivel de una falla ahora esta falla se inscribe o se tramita a nivel significante y cómo va a llamar la cana eso modalmente inexistencia la falla real del lenguaje que impide la relación sexual se tramita modalmente como una inexistencia que inscribe el modo lógico de lo imposible y modalmente como se tramitaría como lapsus la no el punto de no relación ahora a nivel discursivo esta castración real o sea como dice acá la operación real introducida por la incidencia del significante en la relación del sexo en la relación del sexo que no hay porque si la no relación sexual depende de una falla del lenguaje para que el sujeto pueda tener algún recurso instrumental respecto de esto se hace necesario que eso se inscriba o se tramite respecto de lo cual entonces el síntoma va a ser una manera de responder a esta imposibilidad y ubicaríamos otros el menos fi las distintas modalidades de suplencia el síntoma entre ellas el nombre del padre lo modal lo nodal ya todo esto son respuestas frente a lo real de la castración o sea al hecho de que para el hablante está prohibida la relación complementaria sexual entonces retomemos lo de la gente un par de cuestiones antes de terminar retomemos lo de la gente si Lacan critica a la gente en el sentido de alguien que haga voluntariamente una acción es porque este concepto de la gente deriva hacia el discurso del amo y que es lo que Lacan puede ubicar a nivel del discurso del amo la impotencia que es lo que la histérica detecta con mucha claridad la impotencia del otro entonces Lacan dice bueno no se trata de tomar al S1 bajo el modo del amo aun cuando hablemos del inconsciente porque el amo se erige como aquel que quiere que la cosa marche pero su impotencia es que por lo real la cosa no marcha en cambio Lacan toma el S1 bajo el sesgo del discurso analítico y les sugiero que vayan ahora mismo pueden hacer una pausa y ir a buscar el discurso analítico que tiene que al objeto en el lugar dominante al agente que induce la castración en el sujeto del lado del otro que tiene en el plus de gozar al S1 y en el lugar de la verdad al S2 entonces que es lo que encontramos en el discurso analítico que la cadena significante está invertida tenemos el S2 y después el S1 y en el medio Lacan en el seminario 17 pone un triangulito a veces pone una barra que lo que está indicando que que ahí hay una disyunción el nombre del padre llevado al lenguaje como el operador estructural de la castración es el que viene a inscribir que hay del 1 que no alcanza al 2 o sea que hay de la no relación si yo quiero tomar el conjunto masculino y el femenino como conjuntos y establecer relación biuniva y continua entre los conjuntos no puedo establecer relación entre todos los términos esta disyunción o obstáculo nos está indicando precisamente este estatuto estructural de la castración que el padre real induce induce la castración porque inscribe que que hay la imposibilidad de la relación sexual y modalmente como lo inscribe bajo la modalidad de la excepción existe al menos un X que no responde a la función del falo hay uno que no funciona que no responde que no cae y entonces cierra el conjunto respecto del cual todos los demás caen bajo la función fálica o sea bajo la castración esta es la modalidad lógica que Lacan le atribuye a eso que Freud llamó el padre de la horda y dice algo ¿no? solo hay causa del deseo como producto de tal operación y que el fantasma domina toda la realidad del deseo entonces se para realidad del deseo y causa del deseo la realidad del deseo es el deseo en su sentido fantasmático imposible insatisfecho prevenido pero hay otra dimensión que es la causa del deseo y que se conecta con esta posibilidad de la pluralización de los nombres del padre y de llevar al padre del lugar de ese 2 al lugar de ese 1 que es la dimensión de la genealogía este sentido del padre a partir de la pluralización implica que a nivel del deseo se instale una genealogía y esta genealogía es la introducción a la puesta en forma de la causa y para terminar les voy a leer del seminario 21 yo lo voy a tomar de mi libro el nombre propio y la nominación que yo lo tomo en la página 234 quien quiere ir a buscarlo al seminario 21 está en la clase del 4 de diciembre del 73 y dice lo que la lengua tiene de notable es que el naming dice entre paréntesis suerte que tenemos el inglés para distinguir naming denomination naming quiere decir to name dar el nombre propio y sigue un poco más adelante es un hecho que el naming en tanto que nombre propio precede a la necesidad por la cual este no dejará ya de escribirse entonces ahí de alguna manera se cierra entre comillas se cierra el bucle de este recorrido que yo les propongo hoy para poner en juego algunos otros elementos respecto de los comentarios y preguntas de ustedes hay una dimensión de la nominación del dar el nombre que es tributaria de la estructura del lenguaje y que Lacan va a llamar nominación real hay otro sesgo de la nominación que se puede ubicar a nivel de la nominación discursiva yo no voy a entrar en la articulación de los registros porque esto implicaría otra vuelta ya empieza a ser quedar en cuestión o interrogarse para Lacan sin necesariamente lo que hace suplencia a lo simbólico entonces la clave Lacan dice ahí ¿no? que hay hay una precedencia digamos de la nominación real respecto a la nominación simbólica y a partir de la nominación simbólica el nombre no cesará ya de escribirse y esa es la sutileza ¿qué es lo que está diciendo? que en la nominación simbólica entra en juego el modo lógico no cesa de escribirse es el modo lógico lo necesario lugar del síntoma el nombre propio a nivel real opera ya la nominación mejor opera ya a nivel de la estructura del lenguaje como nominación real pero es recién a partir de un segundo momento donde el nombre propio se hace efectivo en una nominación discursiva donde el síntoma toma lugar y entonces la tramitación significante de la inexistencia empieza a tener algo con lo cual el sujeto puede instrumentalizar todo esto es complejo no tampoco está en mi ánimo ni en mi interés no me interesa eso hacer las cosas simples y coloquiales si por supuesto tratar de hacerla lo más legible posible pero jamás eliminando la dificultad la dificultad es para todos y me parece que intentar eliminar la dificultad nos entrampa más de lo que nos permite esto solamente sirve como elementos para seguir estudiando será hasta la próxima y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos